Lluvia Lluvia, aquí en la 99 y muy cerca de la 249 también rumbo hacia Tumbo y es que quien no quisiera estar calientito ante esta ante este frío extremo que estamos experimentando y es que ya se los mostraba hace algunos minutos que mientras veníamos hacia acá, el parabrisas de nuestro auto se congeló por la leve precipitación que estaba cayendo sobre esta área y ahorita ya es muy ligera esa lluvia que se está registrando en este lugar en donde nos encontramos y las recomendaciones que están dando las autoridades para las personas que están usando calentadores portátiles es que lo alejen de esos muebles, de esas cortinas, de cualquier objeto que pueda encenderse también si tienen niños pequeños o mascotas en su casa, pues por favor tengan mucho cuidado para que no vaya a causar alguna lesión a ellos también evite conectarlo a extensiones y más bien hágalo hacia la pared hay un reporte de un incendio que ocurrió a eso de las 3 y 30 de esta mañana en el donde las autoridades acudieron un hombre lamentablemente perdió la vida había también otra persona y dos menores de edad que fueron transportados hacia el hospital aún se desconoce cuáles fueron las razones que desataron este incendio pero obviamente las autoridades siguen alertando para que este tipo de situaciones pues no ocurran porque es muy probable que las personas pues se queden dormidas usando un calentador o salgan de la casa lo dejen prendido quizás para cuando que regresen esté calientito eso hay que evitarlo vamos a continuar en esta cobertura y obviamente vamos a regresar más adelante con más información lluvia regreso